Yo siento gozo de mi alma Yo siento gozo de mi alma Yo siento gozo de mi alma Amén. 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 Este es el Cristo que yo predijo y no me canso de predicar Que sana a los enfermos, que entienda a los demonios Y calma la tempestad, este es el Cristo Que sana a los enfermos, que entienda a los enfermos Y calma la tempestad, este es el Cristo Y yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré con todo el corazón Y yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré Y yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré Y yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré Y yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré Y yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré Y yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré Y yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré Y yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré